Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy, y hoy les traigo Subnautica Velozero. Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los videos o dando un buen like. Además ya saben que hacemos directos en Twitch, Youtube Mixer y The Life a diario. Y dicho esto, vamos a continuar jugando, chicos. Aquí estamos ya. Vamos a ver si el problema que tuvimos al grabar el otro episodio nos sigue ocurriendo ahora. El problema es que de vez en cuando me pegaba un tirón y me subía. Es como si no quisiera que bajase por aquí. Y algo me dice que este agujero es el de antes. Sí, sí, es el mismo de antes. Mira, esa es la bajada. A esas plantas las escaneé. Vale, pues no, es por aquí por donde yo quiero ir. ¡Hala! Subidón, subidón. Pues yo creía que había otro agujero por aquí, desde lo de Margaret, que podría llevarme a otro sitio. Pero si no, simplemente, pues... No tenemos nada mejor que hacer hoy que irnos a entregarla encima. Vamos a buscar... ¿Me sigue...? ¿Veis? Me sigue dando el mismo problema. No sé por qué mi vehículo creo que se ha dañado o algo. Ahí está. Tirón para arriba. Si no es por aquí, deja de pegarme tirones para arriba. ¡Que no quiero ir para allá, coño! Vamos a probar en el lado contrario. ¿Pero por qué me está pegando estos tirones? ¿Qué cojones? A ver... ¿Hay algún problema en el vehículo? A ver si tengo algún bicho pegado o algo, ¿eh? Es que no lo entiendo. Pues creo que va a ser... ¿Qué coño? ¿Qué bicho hay por aquí que me pueda atacar? Espera, espera. Aquí no había ningún bicho antes, ¿eh? No me engañéis. Joder... Vale, pues no sé, daremos una vuelta por aquí a ver si encontramos algo. ¡Y esos tirones! Voy a dar una última vuelta, pero creo que aquí abajo no hay nada más. Esto es todo lo que podemos encontrar. Porque aquí ya llegamos a la parte esta. ¡Uy! Y al final acabaremos encontrando la bajada para la gruta que fuimos a ver. La última. ¡Ay, mi copillo! ¡Déjame, bicho! ¡Fuelta! 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 Que estoy dando vueltas... Ya me he perdido, me cago un día. Siempre me hace lo mismo, ¿eh? Vale, voy a esconderme por aquí un momento. Es que no quiero gastar energía intentando quitármelo de encima. Porque si no las voy a pasar canutas. Estoy dando vueltas por aquí como un idiota intentando ver si hay algo más. Esta zona es muy grande para tener solamente un habitáculo al fondo con un... par de porquerías. No sé. Supongo que espero mucho de este sitio. Ahí vuelve. No veo. ¿De qué estás quieto? Me he pensado qué es. ¿Es que ahí además me tira? ¡Ah! ¡Com si fuera basura! ¡Te quieres quedar quieto ya! Jejo de tu madre. Nada, gastamos energía, venga. Parece ahora que se ve para... No, no quiero salir, por dios, no, ah, déjame volver, ahí, a ver, a ver si ahora conseguimos seguir mi camino sin que el bicho me ataque, si no otra solución sería subir, ir a coger mi arma y enfrentarme a él cara a cara, y por cierto, esta es la otra bajada que descubrimos, como si lo viera, si, si, es esta, solo que en esta bajada mejor hacerlo a pulmón, y no hay más, voy a dar una última pasada, para asegurarme, pero ya os digo que por aquí no se ve nada más a simple vista. Eh, 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 espera, espera, esta zona no la he visto antes, comentado aquí, sé que vengo de la parte de los cristales, a ver, la salida está más o menos por allí, tened que haberme puesto balizas, está más o menos por allí, he dado una vuelta por toda la zona del fondo, he estado bajando, ya lo habéis visto, me he enfrentado al bicho, y luego he llegado hasta aquí, aquí hay cristales rojos, ¿dónde están? Mira, son diferentes, vale, pues puede que sea un nuevo hábitat, puede, puede, ya decía yo, esto es muy grande para no tener nada, wow, siempre me dan a elegir en todos los caminos, aquí tenemos uno muy abierto, y aquí tenemos una caída hacia abajo, creo que voy a ir para abajo, madre mía, ala, ¿en serio? quita, 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 por dios, pedazo de cristales, quiero salir a analizar esto, ¿hay algún bicho por aquí que me puedo matar? no he visto nada, a ver, a ver qué pasa, ¿se podrán analizar estos? no, da bastante impresión, ¿eh? no son azules que tengan algún tipo de iluminación, son rojos, son diferentes a los otros, ¿qué carajos? estamos a 800 metros, pues el máximo del vehículo son 900, cuidadín con eso, ¿eh? ay, esto sigue bajando, madre mía, es que me estás contando, ay, ya le doy al botón, joder, no se puede parar, ¿eh? odio cuando aprieto el botón y no sé qué hacer, vale, ¿en serio? ah, por cierto, eso estaba traducido, que es incapaz de identificarla, pues, a ver si yo la veo, y no me como el techo, por favor, ¿what? otro bicho de estos, ¿en serio? ay, no puedo engañarlo, no puedo hacer algo para que me deje en paz, si es que me está esperando, vamos para allá, tengo para curar el vehículo, así que me da igual intentaré ir bordeando, mira, si aquí hay otro, no me jodas, venga ya, ¿en serio? aquí estoy al máximo, estábamos a 890, chicos, tenemos un problemón muy grave, como este bicho nos meta para abajo, vale, suéltame, ay, me voy a subir aquí arriba, como nos empuje para abajo, estamos jodidísimos, cargamos el 4, y a curar, ahí viene, ay, que asco de boca tienes, lárgate, eso, tírame por ahí, pesado, pero déjame, que me has bugueado, venga ya, tío, vale, sí, aquí hay otro, sí, me pilló, voy a soltarme, ala, hijo de, buah, me ha bugueado, voy a arreglar esto, está afuera, ¿eh? a ver si se aburre, me deja en paz, uy, ¿qué te meto? estamos al borde del límite, estamos a 97, estoy buscando qué es lo que se supone que tiene que haber por aquí, pero no veo nada, salvo cristales, y bichos, ahí creo que hay algo, ¿eh? ahí, que me quedo bugueado, ala, joder, no me dejáis, ¿eh? ya he dicho, creo que he visto algo por aquí abajo, ya, 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 esto es demasiada profundidad, vale, un segundo, para reparar, como siempre, ahí viene otro, no, si no me libro, ¿eh? lo que yo había visto por aquí creo que era una luz en el suelo, míralo, la cuestión es cómo coño bajo ahí sin que estos me revienten, ya, 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 me pongo justo aquí, estamos a 895 metros, reparo esto un momentito, y estoy muy pegado al techo, a ver cómo coño salgo de aquí, sin buguearme en el mapa, o que me maten, vaya, ¿quién he guardado? guardamos, y salimos, ahora sí, a toda castaña para abajo, quita esto, lo encontré, 953 metros, espero que no me la apartan, si no, de aquí no salgo, mira, por aquí podemos fabricar los trozos que estamos encontrando de, el soporte de Alan, esto me recuerda muchísimo, oh, me recuerda muchísimo a las estructuras, que ya conocemos de, de los aliens, estos son consolas, ah, espera, 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 ¿qué? polianilina, benzena, olíngote de plástico acero, vale, 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 y este pide cubo de iones, menos mal que tengo, vale, vale, estos son las tres cosillas que tengo yo en mi inventario, espérate, son estas tres, veis, cubo de iones es la última, vale, 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 oído cocina, o sea que eso, no lo puedo hacer en casa, lo tengo que hacer aquí, esto no es nada, ¿esto qué es? no se puede analizar nada, ¿qué cojones? me recuerda un poco, mierda, me he caído, me recuerda un poco a, creo que me he quedado aquí para siempre, hostias, ah, vale, han puesto aquí escaleras por si acaso, me recuerda un poquillo al motor del Cyclops, recordáis que tenía un motor, una parte de atrás enorme, que solo servía para poder, esto, bueno, una especie como de cilindro que iba dando vueltas, me lo recuerda bastante, y al final, llega a esto, es como un recipiente de agua, me suena un poco, me recuerda un poco, me recuerda un poco, a donde recuperaba fuerzas vegeta, en Dragon Ball, será esto el fabricador, o serán las tres consolas que vimos antes, y porque no tengo un fabricador como este en casa, mola un montón, de hecho, o es eso, o es una piscina especial, para algún bicho que no conocemos, o que no se ha implementado en el juego, que puede ser, y esto parece la consola de mando, bueno, pues de momento sabemos que esto hay que ponerlo aquí, o sea, hay que fabricarlo aquí, parece una malla, un diente, y no sé qué, y un escudo, y estos son parecidos, a los que encontramos, en el final de Subnautica 1, solo que están todos vacíos, bueno, había uno que estaba vacío, que tenía microorganismos, no, lo que tenía eran, nanobots, cierto, vale, bueno, pues no sé, no hay nada que hacer aquí chicos, aunque ha sido muy interesante llegar, a ver si volvemos aquí, bueno, tenemos que volver para entregar ese material, eso quiere decir que tenemos una tarea nueva que hacer, llegar a casa, y crearnos, oye, aquí como coño mantienen el agua afuera, interesante, porque no hay ningún escudo, a ver si luego somos capaces de volver aquí, más o menos tengo un mapa dibujado en mi cabeza, de cómo volver, pero no estoy muy seguro, no he usado ninguna baliza, espérate, puede que sea buena idea ir poniendo balizas por aquí, y la música, voy a dejar una baliza aquí, una, bueno, la que tengo, esta, eh, no, no, guardar, no, no, sacarla, sacarla, ahí está, y le ponemos, deja de dar vueltas como una peonza, 900 metros, ala, no me gusta nada este silencio, esto además es muy grande, puede que tenga que irme por ahí a ver qué más hay, eh, vale, pues vámonos, a ver si salgo de aquí, Ya, 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 ya Lo sé, ya, lo sé Luego para acá Aquí no subía Voy Y aquí salimos de la parte de los cristales ¿Ya? Con lo que me ha costado llegar hasta aquí No, esto es fin de mapa, ¿eh? Mira, ¿veis que ha cambiado la textura? Y de repente se hace de noche Hostias, ¿a que vamos a encontrar una salida por la superficie? Capaz Acabo de perder toda la perspectiva Ahora Pues voy a subir así Que lo mismo llegamos a algún sitio Sí, a un techo, mierda Vale Esto es un habitáculo que aún no tiene nada hecho Vamos a volver, ¿dónde está la baliza? Que para algo la ha puesto Ahí, para abajo Espera Sí Definitivamente es algo que no está construido todavía Si voy para acá Aunque no se me parece Vamos a encontrar seguramente alguna Sí, ¿veis? Muy oscuro, pero está ahí Estamos fuera del mapa Hacia allá Solo es un habitáculo inútil Pues tenemos que ir a la dirección contraria Si aquí acaba el mapa Por lo menos por la parte de abajo La parte de los cristales rojos Hacia allá Y además no hay salida Tenemos que encontrar la salida de esta zona Hacia la parte de los cristales azules Y en línea recta Se supone Que deberíamos encontrarnos Cuidado que están ahí los bichos De hecho hay dos Aquí está el otro Déjame, ¿eh? Aquí en línea recta Hacia arriba Encontraremos la parte de los azules Y en línea recta Saliendo también hacia el fondo Encontraremos la salida de la gruta De los cristales azules A ver si no me equivoco No me equivocaba Esta es la salida Por Dios, que no me siga el bicho Aquí creo que no había ningún bicho Porque de hecho no los encontré Hasta que me bajé más allá de los 800 metros Creo recordar que me queda una baliza más Voy a utilizarla en la entrada de los cristales rojos Para luego ya buscar la salida de los cristales azules Sin ningún problema Y creo que es aquí justamente la salida de los cristales Sí, porque ahí veo cristales azules O no Sí, sí, sí Vale No voy a seguir más adelante porque Quiero ponerlo justo aquí Hay muchos brazos por esta zona Pero no los estoy cogiendo porque son todos lo mismo Ese es el torpedero Y luego más para allá hay otro brazo Allí justo al fondo He visto otro trozo Que no sé si era un brazo o no Creo que tengo otra baliza No me jodas, ¿no tengo? Mierda Pues no, no tengo Y si dejo el pingüino No, no se puede sacar Bueno, pues tendré que guiarme desde la superficie Con la baliza que acabo de poner Que está ahí Para salir La otra vez entré por aquí Voy a probar suerte O sí Voy a salir por aquí, venga Ahí, ya le di otra vez Allí veo un bicho Vale No voy a ir por allí entonces No, sí, sí, tengo que ir No tengo otro remedio Si no, doy la vuelta Y si esto he hecho hasta aquí Voy a ir para ese lado ¿A que me hacieron al paso el tío? Ah, mira Esa es la entrada Coño Está todo al ladito, ¿eh? Esta es la gran entrada Vale, vale, vale Ya me voy localizando Pues ahora desde aquí Tenemos que ir para allá Esta grita también nos llevaría Al otro lado Que podríamos subir para allá arriba Al subir tenemos que ir por aquí Por este lado Ya me voy situando Vale, ya hemos llegado A casita No hemos cogido ningún material Así que esto se va a quedar tal cual Voy a soltar el amarre Y voy a cargar y reparar el vehículo Hola Hombre, la reparación es más bien poca Pero bueno, igualmente, sí Listo Yo tengo que comer y beber Bien, tengo espacio No voy a gastar el agua No, mientras pueda Hola, sí que tenías hambre, ¿eh? Vamos a replantar esto Perfecto 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 Y vamos a empezar a fabricarnos Estos materiales Polianilina Tenemos que hacer tres Buah Vamos a empezar Venga La polianilina La polianilina Penceno Aquí Necesitamos oro y ácido clorhídrico Para el ácido clorhídrico Necesitamos Ah, mira Las esporas Y sal Vale Creo que tengo esporas por ahí guardadas Sí, míralo ¿Cuántas me han pedido? Tres Hostias O sea, son nueve Nueve más sal Uff Un, dos, tres Un, dos, tres Menos mal que he cogido un montón Sal Tengo de sobra también Uno, dos y tres Tengo aquí una más Y aquí una más seguro O dos Vale Por si acaso Y nos hacemos Uno Dos Y tres de ácido Que vamos a mezclar con tres de oro Que lo tengo yo por aquí Uno, dos y tres Para hacer polianilina Una Dos Y tres Vale Mientras Voy a poner estos tres Aquí para que se puedan ver bien ¿Qué es eso de arriba? Ah, lo del salto del snow fox No, eso ya quítalo porque ya lo hice A ver si lo encuentro en un segundo Aquí Listo Vale Tengo tres de polianilina El siguiente Es el Benceno Oh Que me pide otras dos Son una, dos y tres de benceno Con plantas de cinta Tres plantas de cinta Y seis Esporas Uno Dos Tres Son seis en total Uno Dos Y tres Uh, tengo de todo Menos mal que soy muy precavido Uno Uno Dos Y tres Genial Voy a ir guardando estas cosas por aquí Que me va a hacer falta Eh, es cierto Esto tengo que también mandarlo Pues esto lo vamos a hacer Ah, digo Hostia, se ha puesto otra bola de estas No Esto lo vamos a hacer También hoy Eh, voy a guardar las cosas que voy creando Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cogeremos también un cubo de iones Que me hace falta para una de las piezas Esta de abajo Y tenemos que hacernos tres plasti Fuera Tres plastiaceros Estos son Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Y un, dos, tres, cuatro, cinco Con litio No sé si era uno o dos de litio por cada uno Uno Dos Y tres Por si acaso cojo dos Primero Y sí, efectivamente son dos Segundo Y tercera Y ahora estos los mezclamos Siguiente Y Siguiente Tres 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 y tres Más el cubo de iones Pues listo Creo que lo tengo todo Todo, todo, todo Vale Eh Para llevarnos La cura Voy a llevar dos Y me guardo dos Por si las moscas No me fío O que coño Guardo una Yo quiero tener curas de sobra Por si acaso me contagio O algo Esta gente con que le mande una Va que chuta Eh Vamos a coger más titanio Porque recordad que me lo pide para hacernos El cohete Creo que eran dos Pero por si acaso me llevo el doble Y creo que ya está Sí, creo que ya está A ver si ya ha cargado Que debería Sí Y vámonos No voy a coger ningún módulo Porque no creo que me haga falta Sinceramente Esto va a ser como lo último Simplemente llegamos a la isla Soltamos la carga en el cohete Lo mandamos Y listo Y a esperar que nos manden Pues la siguiente misión O la siguiente cadena De sucesos Voy a bajar aquí Que lo tengo mucho más cerca Que irme para allá A la parte de la subida Normal y corriente Y Aquí Baja un poquito Si no me muevo yo Ah, cierto Me baja solo Porque no tengo ningún tipo De módulo Hola chicos Ya no tengo frío Ya puedo estar aquí con vosotros Y jugar un rato ¿Cómo estáis? Hola Uy, por Dios Qué dentadura negra Me voy llegando Creo que es más rápido por aquí Y ahora desde aquí Tengo que entrar No, no Tengo que subir por aquí Ahora sí Entrar No tengo otra opción Y aquí hay un pasillito A esta zona De hecho por aquí están Los paquetes esos Por el que nos asustó Marguerite No, me fío De que me lo vuelvan a hacer Mira eso ahí volando Qué bien No se me ha ocurrido Acercarme a La otra nave Por si acaso Me hubiese dejado El trozo que me faltaba Porque se ha vuelto A estropear En serio Pero bueno El cohete Tiene que ponerse Ahí Para ello Le damos aquí A construir Y se fabrica Solo Muy bien No, espera Tenemos que esperar Que esto se abra Para Ahora Y aquí voy a meter yo El titanio Oye Y si mando el titanio Si me quedo sin titanio No, déjalo Mandamos esto Además me lo hice aquí Eso Ya está Qué bien Eh, que me caigo Ven aquí hombre Ven aquí Ya lo Ya creo que lo analicé Vamos a darle caña Y nos alejamos Para verlo bien despegar Segundo paquete No me jodas Eh What Venga ya Qué dices Cago en tu padre Menos mal Que he cogido un montón Tengo que volver A crearlo En serio No lo traigo Mierda Pues Qué ha pasado En serio No tengo ni idea Voy a volver A casita Vamos a coger Suministros No, por aquí Voy a intentar Coger tanto la enzima Como el virus Y por cierto Del virus Solo me queda uno ¿Podremos ir a por más? No sé qué ha pasado Eh What Qué cojones estoy viendo Necesito que el día Se aclare Para saber Qué estoy viendo Hostias Qué me estás contando Está por todo el cielo Aquí Y se vuelve a nublar Bien Gracias por dejarme verlo Un momento Hostias Vale Pues algo ha pasado Parece algún tipo De escudo protector Que ha aparecido Porque sí O tendrá que ver Con que yo Me he acercado A las estructuras Estas últimas Esto me está jodiendo Bastante Quita Que me vas a quemar Jodía Mira ya clara Guau Esperate Esto que cubre Todo el planeta ¿Qué dices? ¿Y de dónde coño Sacan la energía Para esto? Si hombre Claro A ver Estos Aliens Tienen Unas capacidades Impresionantes Para manejar La tecnología Y para crear Fuentes de alimentación Brutales Pero de ahí A que se fabriquen Un escudo Para todo El planeta ¿Y por qué no pensaron En eso antes? En lugar de un arma Que nos derribe Ahora ¿Ahora qué hago yo? Hostia Si mi hermana En la vesped Es de verdad No sé Dónde está Joder ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? No me digas Que van a poner aquí Otro animal Otro bicho ¿Vosotros no sentís miedo? Joder La historia se complica Bueno pues vamos Para casa Para casa Para allá No sé Qué más hacer Por lo pronto Sé que voy a ir a casa Voy a coger Esos materiales Y nos vamos a ir A las partes Más profundas De subnáutica Para intentar Terminar de hacer Lo que teníamos que hacer Pero después de esto último No ha habido ningún mensaje Ni nadie me aclara nada No tengo ni idea De qué es lo que está pasando ¿Por qué ha ocurrido eso? A lo mejor tengo que hablar Con mi amigo El emperador marino Puede que él sepa algo Sinceramente No tengo ni idea No lo sé Pero bueno Me ha sorprendido bastante Voy a Ah que no tengo ningún módulo Espérate Voy a cargar directamente Aquí Hola Vale Lo primero que voy a hacer Es comer y beber Y luego ya cojo Todos los materiales Para poder salir quitando Subo para poder hacer esto Sin tener que ir Por las escalerizas Más rápido Creo Comemos algo Melomármol fresquito Cojo uno Y casco el resto Y listo Menos mal que Uy Dame esto Menos mal que he abierto Más melomármol Porque me quedaba sin Voy a coger más Necesito reservas Y de camino Reponer lo que me quede por aquí Eso es Nada Repuesto Vamos a poner los materiales Estaban para qué Serían Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Y un cubo ¿Lo tengo todo? Uno, dos, tres Y el cubo Pues sí Ya lo tengo todo Pero Este capítulo Se va a quedar justo Aquí chicos Porque lo que vamos a hacer Sé ya lo que es Porque ya lo he visto por ahí En algún sitio Y me interesaría dejarlo Para el último día Creo que vamos a ir acabando Toda la serie subnáutica Porque de hecho No sé No se me ocurre Nada más que hacer Lo próximo que se nos ocurriría Sería No sé Hacer alguna cosa Que no hayamos hecho Como por ejemplo Detonar el pingüino No es mala idea Detonar el pingüino Que sé que se puede detonar Con estas maravillosas imágenes De esta gran sala Que tenemos aquí Que es una sala decorativa Muy bonita Nos vamos a quedar ¿Por qué me sale eso ahí? Mirad Parece que estoy bajo el agua Qué raro Bueno pues Con eso nos quedamos aquí Chicas, chicos Queridos toirianos Espero que les guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo vídeo Ah, por cierto Que no se me olviden Recordad que hago directos En Twitch, Youtube Mixery de Live Todos los días Además, si os gusta Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Etcétera, etcétera Chao Listen to me Listen to me